Estamos con el próximo capítulo de Casandra No me jodas que no me ha pillado No me ha pillado bien el puto mando No Dame un segundo, te voy a reiniciar el juego Voy a parar la grabación Disculpad Puto Ubisoft Con el Steam Controller Hace un poco lo que Le sale de ahí Un poco mucho, la verdad Vale Esto ya tiene que estar entrando Vale Debería haberme cogido bien el mando Me he cerrado el Uplay entero Sí, ya está Vale Y mira que dicen que es 100% compatible El Steam Controller con Con los juegos de Ubi Pues bueno Si tú lo dices Te creeré un poco No del todo Pero bueno Ok Aquí nos quedamos Después de que me reventaran el barco En el último Momento Me hace a Locrida Me da a mí que estas zonas Son un poco de No de relleno como tal Uy Hala, hala Bien atacado No de relleno Pero sí para ir subiendo nivel Y demás Yo creo Y como tal Quizá debería Se me ocurre así locamente Que voy a Hacer lo que es Navegar Hacer un poco de cabotaje Para Amarrar el Llegar al puerto Coger el Este más cercano Vale Hay algo que me impide Avanzar Maravilloso ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Impresionante Es un arte Amiga Según mi padre Hay que buscar a Écate Cuando vive De ciega ¿Tu padre También era un hombre Demais? No Era alfarero Pero siempre fue un hombre Que veía luz En los lugares Más oscuros Vale Tenemos esto Vamos a coger esto Bueno La sal no está mal Joder Bueno Si va a ser para allá arriba No sé por qué he subido No sé por qué he subido Si de una cagada Vale Aquí para arriba Muy buenas Pasguatín Aquí estamos Nuevo capítulo A ver si Avanzamos un poco más Podemos coger al cerdo Podemos hacer cositas Y yo creo que va a ser necesario Por ahora estoy Dejando Marcando sitios Por los que pasaré Antes o después Seguramente Para Poder hacer viaje rápido Y no tener que volver Con el barco No sé qué Ese tipo de cosas Vale Esto ya está encontrado EVA Va a ser el siguiente Lo bueno es que así entre El punto Que encuentre en la zona Más el barco Puedo ir haciéndolo rápido Ir a Navajo A ver A hablar conmigo Para ver Perros Atenienses Ir a Espartana ¿Y dónde se supone Que tengo que ir? Bueno Ya que estoy aquí No nos vamos a Vamos a hacer el tonto Yo creo ¿Quién me ha visto? ¿Por qué? Si no estoy ni cerca Que me cuenta señora Los Atenienses Bataron a la mayoría De nuestros hombres Pero hay que ser Necio para creer Que ahora están a salvo ¿Qué estás tramando? Las Espartanas A referencia De las Atenienses No somos débiles Tenemos dinero Posesiones Y yo pienso acabar Con sus comandantes Sus soldados Y su flota ¡Hala! Así que he de hundir La flota a Atenienses Exacto amiga Hay que despejar El horizonte Yo me encargo No tardes Por favor Que los hados Desfavorezcan No Esto realmente Son misiones secundarias Que no Es que ni van ni vienen Yo creo Sí, sí, sí Yo eso lo paso Yo aquí no Vale El día de hoy Tengo que reventar Cinco barcos Atenienses Por nada A la tos arriba Que he llegado A la darle A toda vela Hostia la ballena Hostia la ballena Casi me la llevo Por delante O me llevo Allá a mí No sé A ver Habilidades Vale defensa Vale Defensa y ataque al 3 Maravilloso Hostia el barco Creo que tenía Para mejorar algo Barco Este No Este está bien Fechas Creciendo puntos Debiles Y ya no tengo madera Y aquí conseguí Lo de Los persas Que Como que se va Frena 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 No me voy a frenar Madre Como vira Esto Ya, ya, ya Vamos a darme un bañito Así rápido Vale Vale Uno, dos Y un par de tiburones Por ahí Vale Me Fijo Jue 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 L Jue 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 Fragmento de estela del templo sumergido Y gozas Templo de Afrodita La diosa del amor y la belleza Me viene un tigurón a tocar los cojones Sí, voy a usar esto aquí Muy fuerte Muerto el tigurón Muerto el tigurón A tomar por el culo los tigurones Todas arriba Yepa Yepa que no vamos Hostia que nos escoñamos Nada, nada No hay problema Vamos a ver si esto es un puerto El que pueda atracar bien Toma la ballena de ahí Dios Aquí hay un puerto Bien Fuera Fuera y atraca Madre Que frenazo ha pegado Por el bien de De la embarcación A 300 metros tengo el vuelo Isla Bantis Islas de la caída De la caída De la caída De que Hostia No es pequeña la isla A ver Esta es esa que es enorme Euba Sí De uvea De uvea Templo de poesía Muy bien Muy bien Muy bien Esto es parte del templo Bueno, sí Por ahí no subo Que por ahí no subo Es enorme el templo Qué chulo Venga el cobrador Agapío Muerte de impuestos Esto que es Espartano también Tierra maldita de Edipo Qué chulo Tengo curiosidad Es por saber Si en algún momento Tendré que Ponerme del lado De uno de los bandos Si con Atenas O con Esto Esparta O podrás conseguir Que se Alíen Al final Eso estaría bien Yo creo De Ocea Nada Nática Es Partio Tieniense Y Andros Es neutral Parece así Hola Pero Ahí está La bahía Del Antonio Ya sabes La batalla En la que Un puñado De Atenientes Rechaaron La primera Invasión Crescu El gran Temístico El Rey Darío De Percia El lugar Donde el Gran Teseo Mató Al peligroso Toro De Crescu Oh Patia La Vista Uff, no se me lo ha llevado, pero bien. No se me lo ha llevado, pero bien. Mira como han dejado el barco Claro que son tres y se nota Esto es un lanzo. Vale. Un flechas y las flechas de fuego. No entiendo. No sé, no soy capaz de sacar las flechas de fuego, no sé por qué. No, no, no. Sí, ya. Está reparando el barco, así... Milagrosamente. Milagrosamente. Espero. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. Sí. un crío es la más chula, por favor qué bonita mira, eso es un barco teniéndose solo ah, vale o sea, que esta zona a ver te marca también la zona no no sé, bueno creo que te voy a marcar la zona del océano, vamos, del mar del mar, por qué océano aquí parece a mí que voy a tener que bajar o sea, que no hay puerto, vamos hay un fondeadero hola, ya sabéis joder, si que muelle estaba al otro lado vale bien bien por mi parte perdón aquí está enterrado Aquiles perdón eso sí que es de interés vamos esto es el puerto puerto un tanto extraño andros tierra del pillaje andros tierra del pillaje aquí está claro que sí la la interrogante el interrogante enorme marca el lugar cuño no, por favor los puercos no los puercos mi mayor enemigo joder en serio tío ya empezamos aún no aún no he subido el vídeo de ayer pero los voy a llamar los puercos el enemigo natural de Cassandra o algo así es que no no ¿dónde coño estoy? ¿dónde coño estoy? vamos a hacer paz comandante altimo jajaja jajaja de R en serio en serio tío bueno el peor el cerdo sin duda el jabalí madre mía el enemigo natural espera esto estaba aquí creo barco aquí te dicen pulsa right trigger para lanzar vale mantén vale y el fuego mantén LT más RB para disparar más que nada porque me va a tocar ahora el combate contra los piratillos estos que como me vuelvo a ver jodido me largo pero cosa mala no remos no chabela no madre 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 mía A huir como... Un poco cowards Pero es que, madre Han dado otro puerto ¿Y este? Ah, bueno, sigue siendo la misma isla Madre mía, lo que me meten esos tres juntos Yo lo del fuego creo que todavía no lo tengo O sea, debo de coger el primer rango o algo así Porque es que no... No rula No tiro fuego por más que quiera A ver, pues siguen Venga Otra vez La madre me contó Que el ejército espantano La trajo de la batalla De las termóviles ¿Y por qué se da bien? León, la cera a su padre Increíble Y provocó acción Quizá esté intentando Mirarte O indicarte un cambio A una imagen Y me ayuda en combate ¿A ver, cómo? No ha conocido el espíritu O No ha conocido el espíritu Como si estuviera Para hacer el próximo movimiento De la mente Es absolutamente extraordinario Oye, oye, oye Oye, oye 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 Madre mía La de cerdos Osos Y de todo Que hay por ahí Mal asunto Así Tengo que encontrar Eso Muy bien Oye 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 ¿alguien ha visto ese ataque? yo no no le hacen nada las flechas en serio, ¿o me esquiva absolutamente todas las flechas? es que me la esquiva uff ya estaba tensísimo otra vez porque me mataba el oso se las lleva ¿alguien ha visto? y es que los lobos también y son más pequeñitos son más más estrechos pero también se llevan las flechas pero es que los cerdos malditos puercos y son más pequeñitos puercos y son más pequeñitos puercos y son más pequeñitos puercos ¿eso es una puerta? nunca había visto ni nada No Ah, puto fallo Bueno, serie de día Más bonito Se ve todo más Con una lanza mágica Claro que sí Ay, qué pacha Lo que yo te decía Su enemigo ancestral Y sabes lo que quieres Pero no tomas decisión Y va a hacerlo Lo sé Pero en los momentos de vida Es cuando se decide todo Te toca La lanza de Leónica Ya eres madre La lanza de mi padre Es una carga pesada Qué bonito regalos Qué bonito regalo He sentido algo ¿Sí? La lanza Tiene magia Ya estamos poniéndola a los niños Carga así Y nos carga así en que no Es que suceden a nuestro alrededor Es el don de nuestra familia Hay quien no lo comprende Algunos reconocen ese poder Y quieren aprovecharse Tratarán de arrebatar No voy a dejarlo Te voy a dejarlo общo chaval y tú Viene una tormenta Y tú Xavi Viene una tormenta Gracias. 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 Boogisoft. 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 Uf. Estos como en el Origins. Zonas estas enormes. Construidas ni se sabe donde. Mejor que no porque con lo tanto que es el hombre. Coño mira. Un griego. Por ahí hay letras. De nuestro alfabeto. Creo que antes de que se inventara. Un griego. Bueno si. De hecho. No estoy seguro. Muy bien. Vale. Tampoco hay nada. Esto solamente es grande por. Por hacerlo. Es hacerlo. Es hacerlo por hacerlo grande. Muy bien. Anda mira. Para poner la lanza. o el cacho trozo que queda ¿en serio? ¿qué tiene que ver el culto con otro? Cronicidad de la retransmisión Cronicidad ¡Ay, por favor, que no me manden con la otra tipa! Que esto es lo más coñazo de los juegos estos ¡Oh, joder! Esto no me interesa a nadie Ubisoft no le interesa a nadie ¡Ay, por favor! Lo que había pasado demasiado tiempo en el ánimo Estás muy débil No lo comprendes Esto coincide Que Cassandra no solo poseía tecnología Sino que también tenía los medios para mejorarla Imagina lo poderosa que podría ser la lanza Puedes tratarte de un hallazgo fabuloso Lo admiten Pero ahora yo soy la doctora Y voy a cuidarte Ahora a descansar antes de volver con Cassandra Venga, hay que hacer lo que dice la doctora Pero solo porque tengo cosas que hacer aquí fuera Intenta despejarte Lo último que necesitamos es que una líder de célula En pleno efecto sangrado No sensarte con su lanza Pensando que somos tracios Hoytita Descuidado Pero los tracios eran unos pierderos No olvides que somos un equipo Te cuidemos hasta que termines con tu investigación Ya lo sé Y Yoshi aseguró ayer el rock Y lo tiene visto A Alana la tenemos investigando Y yo estoy aquí para hablar contigo Si el ánimo se deja confuso Siempre profesional La vara Vara del Edén Vara del Edén La lanza que encontraste está aquí mismo Y no hace nada La lanza está ligada a un linaje Leonidas Cassandra Y Deimos Alexis Quiero decir Estaban conectados muy íntimamente ¿Seguro que puedes usar la vara de Ernes? No Pero si los templarios la encuentran No pararán a tratar con alguien que pueda Bueno Que parezca por ahora un nuevo ánimo ¿Vives nuestro nuevo ánimo? El equipo es de Abcernas Pero yo calibré su vida digital Es la variante Brahman del prototipo De la consola del ánimo Con funciones amplificadas Y es ultra portátil Aunque su potencia de cálculo Supere a la de la NASA Y el CERN Para mí hablan en puto chino Iré a estirar las piernas Es una pena que ya no podamos usar El gimnasio de Abcernas La matrícula era muy cara A ver que hay aquí Muy bien Ander Construction En serio Un rabbit Puto booby Las águilas están bien Pero un mono de mascota Molaba más Un mono de mascota Pues vale Uff lo del PC Este no es travesura De Quebec La realidad Como si no es una acción Revolviendo al equipo No agradece a quien es Alexia ¿Quién es Alexia? Puff Iso ¿Qué es esto de los Iso? Capitolinos Júpiter, Minerva y Juno Muy bien Muy bien Mezclando los dioses griegos Con los romanos Muy bien Maravilloso Pff Vale, tío ¿Por qué son los dioses griegos? ¿Qué es lo que nos quedó? Bueno Sonido El libro vendido de Eros La lanza de Leónidas Si no trabajase para los asesinos No me lo creería Y aún así me cuesta el trabajo creerlo Pero con un poco de suerte Y mucha investigación Hemos hecho el descubrimiento arqueológico Del siglo Pues no sería Si pudiese andar un poco No me lo creería No me lo creería de quebec osea que esta se supone que era la plantilla vamos a Grecia, no se que muy bien de la maquina herodoto, casi herodopa de la historia se lanza de no se que mira como que mira a alguien mi correo, se lo acabo de mirar a ver, cual es el importante 121 de hecho madre saludos cordiales bueno mira muy bien fascinante Laila ¿no te parece increíble que vayamos a conocer a herodoto? no, se enrolla como las persianas ¿puedo hacer algo para ayudarte? lo que estoy viendo como Cassandra encaja con tu investigación tuve que calibrar el ánimo para usar lo que tenemos del libro como referencia este libro es una obra perdida de loco puede decirte que él inventó el concepto de historia escrita y hay otros personajes que también encajan Cleón Peligres yo me uní a los asesinos para poder conocer el pasado de primera mano muchos dirían que para hacer justicia o saltar por los tejados pero la historia también mola he sido una enamorada de la historia desde que mi abuelo me contaba historias del suyo en Irlanda no entiendo que hable a una pantalla de código es un chat de voz que tiene código sin más me parece un poco ridículo es fantástico sus historias se consideran el libro de texto más destacado de la Grecia clásica mucha gente ha buscado su manera analizar sus palabras desde otra perspectiva verlo en su propio mundo paseando por la polis y... perdóname es que es un poco mi héroe eres una grupi, ¿puedes? sí bueno te dejo trabajar si necesitas cualquier cosa avísame oi bo me llevo la cana ahí en ese empoderante jaja sean fisher buen buena coñita me alegro volver a trabajar contigo nuestras formas de trabajar son compatibles ¿sigues enfadado por la última intervención con Abservo? lo siento no me di cuenta de lo opinadas que eran las colinas de Quebec pero tú no salvaste con tus reflejos de Yakuza perdón ex Yakuza estamos vivos y las heridas han cicatilado eso es lo importante claro volveré al Aniwood y seguiré el rastro que dejó Herodoto para encontrar la paga pero hay tantas posibilidades tantas opciones es imposible saber cuáles son las correctas tú dirigías parte de la sección japonesa ¿qué harías? avanzar paso a paso observar antes de actuar eso o matar a todo el mundo buscar las respuestas en su posillo tú decías gracias por cubrirnos y Yoshi te dejo trabajar tranquilo informaré si Abservo se deja caer esto tendría sentido si cada juego te diera los gemelos Frye reconocería a Londres hoy en día un tejado es un tejado los gemelos Frye eso deben ser del Syndicate te imagino no lo conozco pero sé que eran dos un tío y una tía y eran en Londres es lo único que sé bueno que digo que este tipo de intermedios tendría sentido si te contara una historia autoconclusiva en cada juego pero que tuviera relación entre los distintos juegos pero bueno supongo que es demasiado de pedir y así ha dado pedir muy bien doctora canadiense vamos a ver vamos a ver un obstáculo bajo si bueno paso por abajo intenta no sé qué bla 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 a ver qué pasa con lo de la lanza a fin de cuentas la historia que me interesa es esta la otra la otra como digo no es lo que debería ser muy bien lanza mejorada pero como me la mejora lanza leyes lanza leyes en la fragua de cesto como mejora en el mismo momento hay desbloqueadas habilidades más por dentro tres fragmentos de artefactos derrotando a los miembros del culto como consulta en el menú de misiones para saber cuánto te falta para desbloquear más mejoras ajá es donde está nivel de lanza 2 vale máxima de rango de habilidad máxima 2 el resto nivel 2 de 6 máxima de segmento de la lanza 6 rango de habilidades máximo 2 segunda rueda de habilidad cuerpo a cuerpo desbloqueada segunda rueda de habilidad cuerpo a cuerpo ah para tener que bien eso está bien vale donde me pone cuando puedo volverla a mejorar eso está bien pero no me pone cuando puedo volverla a mejorar ajá y el símbolo ese lo encontré en otro lado lo encontré en una isla al principio el símbolo ese debe ser algo el símbolo ese debe ser algo Vale, pues ahora puedo mejorar Bueno, me pone que cualquiera Pero sabría que verlo Esto me mosquea No me indica nada Me mosquea Ah, vale Es que va ¿Y cómo me ha encontrado? Vaya voz Gracias por el follow, Ángel Gabriel 524 Lo dicho, gracias por el follow Estamos hoy con el Assassin's Creed Aquí avanzando en la historia Para ver cómo se desarrolla todo Nos hemos reencontrado con el hermanito Vamos a ver qué cojones Está un poco reticente de todo Vamos a ver cómo va la historia Te equivocas Si eso es lo que crees Si eso es lo que crees, Alexios Tuviste que golpearte en la cabeza al caer Me sé la historia No deboja de mentirosos como tú Y no me llames Alexios Vale Deidos Sí que no sé Sí que no sé quién es Un semidios Semido y adorado por el culto y por todo el mundo griego ¿Y por qué obedeces al culto? ¿No me estás escuchando? Son ellos quienes me obedecen a mí Pues toma una decisión Busquemos a nuestra madre No me interesan las reuniones Yo lo quiero saber ¿Qué crees que está haciendo aquí? Hago lo mismo que tu culto Buscar a Medina, nuestra madre No les hace falta Los del culto no opinan lo mismo Ellos en su próximo objetivo Si la estuvieran buscando Sería para matarla Aunque si no sabes dónde está Eso es que también te abandonó Qué pena Aleja los de su pista entonces Envíalos a por mí en su lugar Sí que te gusta llamar la atención Descuida Muy pronto lo estarán haciendo Y te controlarán Pues tienen mucho trabajo por delante No lo creo La familia será exterminada Ni nunca encontré a Nicolaos Ni yo maté a Nicolaos O sea, las dos son mentiras ¿Cómo el otro vástago perdido de Nicolaos? ¿Cómo el otro vástago perdido de Nicolaos? ¿Eh? Es responsabilidad No debilidad No abandonaré toda la familia Solo por resentimiento ¿Responsabilidad? No seas arrogante El culto tiene un plan Y alguien como tú No podría interrumpirlo No, pues nada No les basta con matar A tu propia madre No somos secuestradores Somos políticos Y aquellos que no están con nosotros Están en contra nuestra Y pagan por ello Bueno Como tú He oído que piensas ir a Atenas Cuando llegues Dile a Pericles Y a tu escoria elitista Que son los siguientes El culto permitió vivir a mi prima Y a Nicolaos ¿Por qué matarlos ahora? Porque vives Eres responsable De lo que os está pasando A ti y a ella El culto es poderoso Pero también mortal Como tengo sangre de dioses Creen que tú también Pero ya verán Que están invocados Sabes que perseguiré al culto Has visto cuántos somos Y de qué somos capaces Si sigues pensando Que tienes alguna posibilidad Pues claro Se ve que el valor Es cosa de familia ¿No? Dices que llevamos La misma sangre Veamos de lo que eres capaz Tanta chachara Por ahora Sí que se dio fuerte En la caída Toda esta isla Y solo está esto ¿En serio? Muy bien Una hebilla La puerta Un anochecero está guay Bugazo Una parte esa de abajo Hacia el este A ver el otro trozo Que queda de la isla No encuentro el sentido A venir El turismo Y no ver nada Vale Vamos bien En serio Leones Bueno Leonas Pero Y no ver nada nunca hubiera imaginado que hubiera leonas en Grecia no es verdad es un poco extraño me suena que están reutilizando un poco modelos del anterior Assassin's Creed, pero bueno como desliza bueno, un burgo en serio está apagado y me quemo me parece un poco ridículo un brasero apagado y salgo ardiendo vale muy bien joder, una aquí a tomar por el culo a mano está amigo a mano está vamos caballero y salgo fin todos tenemos un día salgo a mano ¡No! ¿Qué poquitos? ¿Quién coño ha salido corriendo? ¿Quién coño? ¿Quién coño ha salido corriendo? 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 ¡Qué erótico! ¿Por qué decírtelo? ¿Por qué decírtelo, salvo que sea una trampa? No lo sé, pero tenemos que ir a Tenas para avisar a Pericles y tenemos que encontrar a mi madre antes que ellos Entonces pongamos rumbo a Nyx, encontraremos a Pericles allí ¿Quién coño ha salido corriendo? ¿Quién coño ha salido corriendo? ¿No? ¿Quién coño ha salido corriendo? ¿Quién coño ha salido corriendo? Vale De los Mekonos En Star Wars he estado yo En The Legend of Mekonos Están muy guays Pefka, Míseros, Lae Citeria, Milos, Hydra, Samus, Kios, Estios, no sé qué Lesbos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Muy bien! A ver, por aquí ve algo, ¿no? Vamos a ver. La tierra de la democracia. Ya está, lejitos. 160 y pico metros nadando. ¡Uf! Ya iré. Ya iré, como dicen ellos. Ya iré. Porque si no... ¡Joder! Me puede dar algo. ¡Y tú! ¡Hostias! ¡Jajaja! A buen bañito, pa'l caballo. ¡Vamos! 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 Altos de torico. ¡Muy bien! ¡Vamos! 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 Hay que ir mirando todo el rato el mapa, porque... ¡Vamos! 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 No empiezan a surgir algún que otro... Un trovante... Ciento y pico... 180 y algo... Eso está... Montaña arriba, como quien dice. Una pata de labria... ¡Vamos! ¡Ela! ¡Ela! Pero... Estos que son atenienses, ¿no? Si parece... Si parece... Que sean atenienses... 44 por ahí abajo... A ver... Si... 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 Oye... ¿Quién eres? ¡Quina panera! ¡Vale! ¡Más vale! ¡Esto es la mina en plata en sí! ¡Esto es la mina en plata en sí! vale cojones que bueno vaya sirve algo si digo que yo no quería matarlos a ver marjeta la carnívora mercenarios esta madre entra en furia al borde de la muerte no se inmuta al recibir daño que bien no, no se inmuta está claro cago en la puta el arquero ese me ha estado jodiendo todo el rato la vida yo solo venía a mangar piedras y cosas joder mira que no me voy a dejarme tenéis una mina entera para vosotros realmente yo solo quería ver que era eso ya he visto que era una mina pero tengo que dejarlo encontrado y marcado me interesa la zona adentro también te digo voy a uno bueno algo he podido marcar hola señores mineros no 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 Gracias por ver el video. 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 No me lo creo que me haya dado un tiro sin cargar y sin hacer nada. O sea, he recibido una hostia antes de que me matara. Todo se ha dicho. O sea, pero... Porque sí. Porque tocaba, porque era free. Ay, en serio. No me ha convencido nada esa muerte. Absolutamente nada me ha convencido. ¿En serio, ¿qué cojones me ha visto? ¿Qué es esto? Madre. Pero, ¿por qué se pone a escalar? Vale. Vale. Maravilloso el bug. Se ha caído hasta el tártaro. ¡S canon. ¡Puede más! Vamos. 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 For free for fun Joder La puta minita de los cojones En serio No, no está yendo bien La puta minita Si yo solo quiero coger unas cuantas Un poco De lo que hay ahí, que tiene mucho Si, debería ir con más cuidado La verdad Y aquí No ha pasado nada La puta minita de los cojones Hostias Y me quemo Ah, venga ya Hago la puta de oro 76 veces Y media Ah, bueno Vamos a pasar de esto Porque no No caigo bien haciendo esto Al parecer Al parecer No caigo bien haciendo esto Pues que tengo que descubrir la mina Tengo que descubrir la mina Sí o sí Que solo sea por mi Ansia de descubrir Lo que es Y tal No caigo bien No caigo bien Gracias. 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 Joder el puto ninja. Ah, que le jodan. Paso de la mina. Ahora sí que sí. Paso de la mina. No entiendo. Ni veo. Ni los veo a ellos. Ellos tienen la visión esta de colmena que me encuentran a tomar por el culo. Me ven. No tengo donde esconderme. Nada, nada, nada. Puta mierda de sitio. Absoluta. Una puta mierda de sitio eso es lo que es. Nada. Eh, sí. Paso de estancarme con otro sitio. O ya lo que me hacía falta. Un puto caballo. 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 Eso no sé qué es. Un torico será este. La torre aquella es donde está el vuelo. Vamos, el... El vuelo. El viaje rápido. Torre de su unión. No, eh. Ah. 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 Oh? Monito. 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 Esto es un fuerte enorme, por lo que veo. Ah, no, es un santuario. Voy a dejar el caballo. Ahí arriba estará... Ah, no. Creo que va a ser un vuelo. Templo de Poseidon. Un templo que está prohibido. Vale. Ojo a estos atenienses. ¿Cómo tienen esto de cerrado? Lo peor es que no hay para viajar rápido aquí. Salvo el sitio que he pillado. La torre esa. Seguimos explorando la buena ática. Seguimos explorando la buena ática. Temaos. Temaos. Toma. ¡Suscríbete al canal! 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 es decir que he alucinado un poco cuando me ha visto ah, y me vuelve a ver claro venga, vuelve a verme aquí te aseguro que también me encuentras voy a empezar a creer que me huele más que verme ¿por qué no lo asesina? me cago en tu puta vida ya a tontería del juego que cancela el puto asesinato en serio no lo entiendo puta mierda esa de cancelarlo no lo entiendo no lo entiendo no lo entiendo no lo entiendo ¿Por qué no me utiliza la habilidad? Dios, ¿qué le pasa al juego? ¿Por qué hace lo que quiere cuando quiere y no cuando quiero yo? ¿Por el mar? Anda, o sea, hay barcos especiales también por el mar Tengo que sacar al águila para buscarlo solo Por Dios, a ver si me sale bien No es tan jodido Claro, me ve No es tan jodido No es tan jodido Todavía me vuelve a ver Es que quisiera saber cómo me han visto Solo eso Es ridículo No es tan jodido o nada, guerra de guerrillas o nada, guerra de guerras guerra de guerras un león sigo diciendo que esto es Grecia en Egipto lo entiendo, pero en Grecia adiós no sabía que en Grecia había leones que cosas Atenas, Atenas ahí está la Acrópolis que chulo coño, Pericles, que viejo estás Tiene los ojos un poco raros, ¿no? ¿Cuántos tribremes habríamos construido? ¡No debemos dividirnos ahora! ¡Oh, qué bien has venido! Es peor de lo que tenía León sublepa al pueblo Vamos rápido Darme un segundín Entonces voy a hacer una cosa Y ahora vengo ¡Gracias! 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 Gracias. Vale, ya ha vuelto, gente. Pericles, el padre de la democracia. A ver, ¿qué pasa? No te acerques. No es una amenaza para el rey. Palazzo. Ah, Heródoto. Está bien, deja que pase. Muy bien. Me alegro de volver a verte, Pericles. Y yo aquí. Solo quisiera que fuese en mejores circunstancias. ¿A quién me traes? A Cassandra. Bienvenida, Cassandra. ¿Qué primera impresión te ha causado Atenas? No hemos tenido vuestras razones, puntos suspensivos, esto que está bien. Nada que decir. Algunos deberían comprender que el silencio es una respuesta igual que otra. El pueblo se agarra a la primera respuesta que le dan, como un perro a su hueso. Pericles, venimos a... ...debemos escoger bien el momento y hablar con más discreción. Vale. Acudimos a decir con un asunto perfecto. Igual que todos. Quizás comentase a Cassandra que la invitarías a tu simposio. ¿Me pides que excluya a los atelienses e invita a gente de fuera? Ya los viste. No necesitan más razones para... ¡Hypericles! 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 Si trabaja para ti, puede que algunas miradas la vean como una sirviente. Yo no sirvo a nadie. Cassandra, esto es Atenas. Si quieres algo, hay que interpretar un papel. Pues vaya puta mierda. Busco a una mujer muy importante para mí. Pero Roto dijo que el simposio es el lugar perfecto para informarse. Y tienes razón. Puedo hacer que entres, pero no te prometo que averigües lo que pretendes. Y tienes que devorzar. Primero, ve a por mi colega, me digo. Iba a venir a verte hoy. Y no eres de los que faltan a una fiesta. Hecho. Hay que sacar a mi amigo Fidias de Atenas lo antes posible. ¿Algo más? Sí. Están realizando una votación de ostracismo donde podrías intervenir. Mejioco. ¿Lo llamaste tu colega? Político y adiado. Uno de mis amigos más leales. ¿Qué ha hecho exactamente? Me han acusado de varios crímenes y está esperando el juicio. Lo encontrarás muy vigilado en su taller. ¿Ostracismo? El término exilio te resultará más familiar. En Atenas, si ha de irse una de dos personas, lo votamos. Se cuenta entre el sofista Anaxágoras y otro hombre. Arrujados por irreverencia. Mi contacto junto a Anaxágoras te dará más detalles. Anaxágoras y Anaximandro. Me acuerdo de los nombres, de haberlos estudiado, pero ya no me acuerdo de qué digo. No se trata exactamente de una invitación, pero solo la posibilidad ya es algo. Aunque seguro que te trae la opinión de Aspasia. Eso será así, tío. Todo el mundo dejan contratos de guerra en los torones. Completan los cambios de grandes recompensas. Muy bien. Ahí va un tío con una misión. No te vayas. Ah, el otro. Un Cleón. Os he escuchado a los dos. Tratáis con las vidas de la gente como si fuese un juego. La política es un juego con apuestas muy altas. Yo apuesto por la gente. Pericles apuesta por el poder. La política es un juego con apuestas muy altas. ¿No es ese el poder de la democracia de Atenas? No estoy diciendo que a Pericles no le importa el pueblo. Es solo que no lo gobierna con una mano firme. Bueno. ¿Este es alguna cosa o es solo que pretendías instruirme en el delicado enramado de la democracia? Pericles da fiestas para los ricos y poderosos. Vale, eso no está bien. No quiero recuperar el control para mi pueblo. Y tú me podrías ayudar. Mis servicios no son baratos. Comprendo el mecanismo del comercio y las necesidades de la gente. Pagaré tus servicios con generosidad. A ver qué me dice este. ¿En qué quieres que te ayude? A mí no. A Atenas. Los espartanos aullan a nuestras puertas. Siembra el caos entre sus filas para que sufran igual que nosotros. Piénsatelo. ¿Aceptas mi encargo para demostrar a los espartanos que todavía no nos han derrotado? Ah, voy a aceptar los bromas. Se puede matar espartanos. Bien. Mata a su comandante Navis. Destruye sus suministros y regresa con una prueba de tus proezas. Enseñales que nosotros también morremos. Yo me encanto. Confía en mí. Es una gran oportunidad para ti. No me convence. Pero bueno. Es un punto de partida. Coño, una vez una. Intervalante a ciento y pico. Vamos a ver. Madre mía. Atenas me da que va a ser jodidamente enormes. Enormis. Puerto del Pireo, claro. Y espérate que el puerto todavía ni lo... Madre. Ya no lo vas a hacer. Joder. Atenas es enorme. Atenas es jodidamente enorme. No, no. A ver, aquí hay una quest. Voy a pillar la antelena. Coño, el metido coste Tenían que ser serpientes Coño, ¿por dónde entro? Pues por arriba Tenían que ser serpientes Toma Toma Uy, fallé Uy Que me como yo también Hola, metioco ¡Lol! No puedes hacer bromas Entraron en mi casa Me sacaron Me ataron Y me rodearon De esas criaturas Que no se salgan con la suya ¿Las serpientes? ¡Los rupianes! ¿Quién querría hacer esto? Un político Es un blanco fácil Estos tiempos Me ataron Y me llamaron serpiente Y que como tal Moriría ¿Reconociste a los responsables? Pericles me pidió Que hablase con los desfavorecidos En el barrio pesquero Y los consolase Por eso reconocí sus voces ¿Ah, sí? Tiraban comida podrida Y me insultaban Aunque se cubriesen Sus voces Y el hedor Eran inconfortibles ¿Dónde pueden estar? No pude ver sus caras Pero sus voces Me sonaban de un barrio Que he visto Siempre van a las carreras De Cleón Y viven en la zona A Nevada Junto a la muralla Joder También cosa vuestra Si están anegados Y tú vives así De tan de puta madre Yo lo entiendo Mercado pobre No harán preguntas primero Lo mejor es que no me den No, no, si es que aquí no hay nadie Me gusta esto de Serpientes No, no, si es que aquí no hay nadie Lleva demasiado tiempo Recuerda las palabras de Cleón Y que nos inspiren A todos Para alcanzar la grandeza Uy No sé por qué me lo imaginaba Desapercibida Aquí viven los asaltantes de Metiloco Pero la caza deja claro Que no son solo herramientas ¿De quién? ¿Qué haces usmeando en mi casa? Atacaste a Metiloco Encontré serpientes La caza de tu amigo Y un cadáver Todo Pobre Actis Conocíamos el riesgo No hay cambio sin su derramamiento de sangre ¿Por qué usar serpientes con Metiloco? Somos rehenes en nuestra ciudad Por culpa de Pericles y su banda El de las serpientes dijo que había que ayudar Y hacer daño No podéis impactar la ley sin más Tengo que pensar qué hacer contigo Cleón dice que hay que arrebatar la ciudad a la élite Que luchemos Da igual lo que nos hagas Siempre habrá más dispuestos a seguirnos Alguien tuvo que daros las serpientes Os han utilizado Y quiero saber quién Es todo un héroe de Atena Un píter de Pericles no le detendrá No sé En sombra de nadie ¿Dónde te vendieron las serpientes? Vale, está bien En un campamento extramuros Las venden allí No es tarde para hacer las cosas bien Pero tenemos que hacerlo juntos Tienes razón No tenías por qué ser clemente Pero ¿dónde empezar? Empezar aquí En vuestro hogar Me mola, me mola Gracias Lo intentaremos Me mola Menos políticos Y sus tonterías Nunca están de más Nunca está de más Menos políticos De hecho de otra manera Sobran tonterías de políticos A ver Voy a tirar con la misión esta Yo creo Encuentro Menos Ah, 117 Joder, no lo vi Creo que me he confundido Tenía que haber rodado Y me he agachado Coño, se va por sorpientes Ah, perdón, perdón O sea, que no es hablar Es matarlo ¿No? Todo lo que me quiere decir esto Bueno, yo creo que me he agachado No sé qué le pasa a esto No sé qué le pasa a esto No sé qué le pasa a esto Hostias Pues no hay ni nada Hostia Vaya 360 Que se ha marcado el amigo Vaya tajo A la espalda Sí señor Hijo de la grandísima puta No me lo esperaba Ni de coña Pero bueno No queda No queda Pues las flechas para iniciar Entre ciertas habilidades Almas grabadas Con ciertas Mejoras Si no queda otra Los puños O no sé Qué ponía Me imagino Coño Coño Puta serpiente Es que está petado esto De serpiente No me las marca, ¿no? No, no me las marca Coño Sí, otro aquí Venga Que es que la puta Serpiente Le ha dicho Donde estaba ¿O qué? No te muevas O sea Lo esquivo Pero me dada Por favor Juego ¿Por qué? Bueno Venga Lo puedo entender Me esquivo Contra una pared De piedra Venga Lo entiendo Lo compro Venga Lo compro Me he comido la pared Y por eso Me han dado Venga Ok Eso te lo compro Venga Correcto No pasa nada Puta serpiente De los cojones Que no se ve ni una Que si está claro Es que también hay más serpientes En Grecia Que personas Joder Joder Que no se ve ni una Que no se ve ni una No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. me tiene un poco desquiciado esto del ataque a la espalda yo lo siento pero tío te estoy metiendo de hostias y no, te da igual tú me revientas me ha tomado por culo el Stalin te están pegando y eres un puto muro no sé toma cuidado vale, salto en la cabeza y no pasa nada no sé qué ha pasado Dios, es que ese ataque es que ese ataque esos dos ataques seguidos con el lateral totalmente o sea ojo bueno, ya me voy a enfocar voy a cargar todas las serpientes a ver si puedo tendré cuidado aquí hay mucha seguridad que no, no hay que ver y no pasa nada y no hay que ver que tal por aquí que tal por aquí y ¡Suscríbete! Me encanta el ataque random porque sí que me quita la mitad de vida Es que es la mitad de vida la que me quita Es que no es justo que te quite la mitad de vida de un ataque Encima que sale de... ¡Suscríbete! 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 Encima, por lo que sea, no le puedo hacer lo del... Doble asesinato Toda la vida que me ha quitado ya Ridículo ¡Y el puto ataque a la espalda! Es un ataque instantáneo a la espalda Y es que no puede No da tiempo a esquivarlo No da tiempo Lo siento Lo siento que me esté chinando tantísimo Me estoy cabreando Pero es que es tan ridículo Y tan injusto Por mucho que esté puesto en dificultad alta O sea... ¿Ves? Es que no Duras dos ataques Dos ataques Voy a comer una galleta A vuestra salud ¡Ah, por favor! No 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 Que No 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 Gracias. Joder, mil por mil de daño. Estaba leyendo y me he quedado un poco flipado. ¿Tienes que coger aliento? ¡Muere! 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 El ataque de los cojones. ¡Muere! El ataque de los cojones a la espalda. Dios. Bueno, hubiera muerto por este igualmente, pero... Vale, o sea, la táctica es asesinarle, subirme a la carpa o esconderme, poderle hacer el asesinato este de lanzarle la lanza. Ah... Ah, ya. Recupérate de vida. Que algo muy perry, pero muy perry, muy perry. Vamos. Dios, el puto ataque de los huevos. Y moriré yo. Y muero yo por mi propio fuego. ¿En serio? ¿En serio? Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Madre mía, si le hago poco daño Que le asesino y no Como si no fuera con él Eso sí, no lo puedo volver a asesinar Pero Es que Madre mía ¿En serio? Sí, desde allí Bien lo han dicho Nos disparan desde allí Ahora basta morir Joder, pero es que es instantáneo el cambiar Dios, que asqueroso el tío Me lo tengo que cargar por mis cojones O sea, ya no puedo dejar al jabalí A este y a todos vivos No, este cae Pero vamos Joder Rabia, me está dando Vale Encima O sea, venga Me paso por la cara y ya es que Prepárate un segundo Yo sé mi mismo nivel O sea ¡Gracias! 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 el ataque random es que es imposible ese ataque es rapidísimo no le hago suficiente daño es que no le hago suficiente daño también tengo que mejorar las armas y el equipo, no lo sé es frustrante es frustrante que tú le hagas tantísimo daño le des tantísimos golpes y un puto bicho normal un puto soldado de mierda de un solo ataque te haga todo el daño y más vamos encima pasa de ti o sea es que te considera la basura coño y las que estaban aquí ah vale uy vale y esa ya se la cargaba 9000 vale va mejor que un que un flechazo es que tan injusto tan injusto ese ataque tan injusto muere hijo de puta hijo de puta por dios no eso es dejarlo caer coño como se las lanzo yo me dejo caer ah vale con el de disparar vamos a sacar un poco de cuero con todas las putas serpientes amigas del hijo de puta amigas o amantes o lo que sea no me lo creo a ver si la marco no me saca vale salten en la marcada cuando ok vaya no juegues con fuego niños va a pelear bien guarda como yo pues quemar toda Grecia porque desde luego era el camino que estaba cogiendo madre si no no os van a atacar por aquí no no es un punto débil en la muralla todo está bien todo está bien todo está bien No, no. No, el metioco este. ¿Qué hiciste con ellos? Dice que comprendiesen su error y los orienté un poco. Ya no te volverán a molestar. No hubo sangre y es bueno. Pero ¿por qué sabes que no volverán? Les dejé muy claro que hacer tonterías. Me enfadaría mucho. Tienen que haber pasado muchísimo miedo. Gracias por tu ayuda, mis dios. Esto llegará a oídos de perillos. Pues nada, muy bien. Vamos a seguir explorando Atenas. Está claro que no es pequeña. Ni es pequeña ni nos vamos a aburrir. Debería coger el S, pero bueno. El punto de... De viaje, como se llame. A ver, esta misión está más cerca. Que lo otro. Este es el del escultor. Creo que sale en un juego que tengo yo de mesa. El Seven Wonders. Me suena. Ay, por dios. No es frecuente ver guardias en el taller de algún artista. Yo solo hago lo que me gusta. Y si no hay contraorden, de aquí no entra ni sale nadie. Apártate. Eso es importante. También lo es impedir tu entrada. Podrás ver a Cidia tras el juicio. Y le perdonan la vida. Mira, trabajo para perillos. Quiere que vea cifras. Pues yo trabajo para el pueblo de Atenas. Y Cidias va a morir. Vale. Hostias, 500. Venga, va. Todo tuyo. Con eso servirá. Pero como se lo digas a alguien. Te rajo el cuello. Mira, justo te iba a decir lo mismo. ¿Qué? ¿Ya no vas tan chulo? Payaso, lo tenía que haber matado. Por corrupto. Joder. Puta manía. Puta manía. Vale, está arriba. No sé. Esto está mal. Esto está mal, hostia. Lo siento. ¿Cómo te tapaste del guardia? Nadie lo había hecho. Calma. Me manda, Pericles. Gracias, Atene. Esperaba su ayuda. Y tenía la llegada de otros. ¿Qué otros? Las sombras en la noche. Las que te llenan de temor. Y me acosan. A todos. Nadie está a salvo en Atenas. El culto de Cosmos. Los conoces. Claro que sé de la existencia del culto. Toma. Mira esto. Son instrucciones. Sobre mi muerte. Pero están rotas. Así que Pericles no solo te saca de temas para evitar el focio. También pretende evitar que te asesinen. Eso es un amigo, joder. ¿Quién confía? Solo soy un artista que quería crear. Respóndeme, por favor, ¿qué puedo hacer? Primero tienes que recomponerte. Te enfrentas a un juicio. El pueblo está en tu contra. Y ahora me enterré de que el culto te quiere muerto. Recupere la compostura, venga. Sí, claro. Cleón dice que desperdicias dragmas públicos. Si depende de él, el pueblo tendrá tu cabeza. ¿Leona lo delir? Perjudicará a Pericles. Primero y reverendo. Ahora robo con lo que hicimos por la vida. Te entiendes bien, con Pericles. A Pericles y a Atenas nos une nuestro amor a Atenas. Nuestras diferencias nos motivan aún más. Somos amigos. Vale, debemos irnos. ¿Se te ocurre algún sitio al que pueda llevarte? Al sur de Atenas hay una isla. ¿Séria? Allí vive Ceras. Cuando sufre del complot contra mí, le informé. Si alguien puede ayudarte. ¿Qué sé? ¡Hala! Menos mal que no tengo que hacer descolta. ¿Creías que te dejaría ir y venir a tu antojo, de verdad? A ver, ¿dónde estás? ¡Qué bien! Espero que me devuelvas los 500. Sí, 500 gramas más. Vale. Pues me ha salido gratis. Me parece bien. Y al final he hecho lo que quería, matarlo por corrupto. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! Madre Los ciudadanos ninjas Mira, hablando de Este señor me va a venir bien Uy Perdón señora Primero nos vendemos Toda la mercancía Vendemos Bueno Necesitaba romper cosas, si no recuerdo mal Z Necesitaría romper cosas Vale, mejoramos Es que queda nada para el Puto siguiente nivel Este es el 14 Este tengo que mejorarlo Vamos Necesito cuero Cuero, 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 cuero Que tengas buen día Muy buen día Para ti también Cuero cuero puedo sacar Bueno, lo voy a dejar por luego Ah, que es Megaride, claro Esta es la que encontré ya Vale Bien, bien, bien Estaba yo flipando No lo voy a dejar No me quiero ir Con el Agora Esclepia Esclepia No me lo pillo Esclepia No me da Esclepia 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 Tenía luchando contra enemigos con la pellita al aire. Esta no es la… no, Acropolis es aquella, me parecía a mí. Impresionante. Muy bonito, Ubi. Tóqueme que es blanco, ¿no? Mierda, vale. Mierda, me confundí, joder. Suponía que confundí. Fundo inútil este hecho. 190 y pico… 170 hacia ese lugar… bueno. Vamos a controlar con la misión. Ya continuaremos descubriendo cosas. El Puerta del Pireo, claro que sí. Nada te preocupes por mí. Que te sacaría de Atenas. Así es. ¿Es de Piar, tu amigo? Ceras es un viejo amigo. Le acabo de escribir diciendo dónde había un hijo. Hala, pues vamos. El tiempo solo nos traerá problemas. Vamos a ser hijos mientras podamos. Vamos… La vela es mucho menos, claro. ¿Cuál es la isla a la que voy? Xerifos. Vale. Madre mía la vuelta que hay que dar. Puerto bien defendido. ¿Por qué me ataca? No, mierda. Me he confundido. Muchas gracias. En fuerza. Chupadao. Vienesẽo en su pureza. Pésar. Muchas gracias. Muy bien. Estamos aquí. ¡Suscríbete! Un poco tarde para el impacto inminente ¡Suscríbete! Voy a abordar aquellos que me dan un poco de vida al barco. ¡Suscríbete! 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 ¡Volvemos! ¡Suscríbete! 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 Tengo como 4 o 5 barcos Contra los que pegarme, no me jodas Se nota la cantidad, vamos Tengo como 4 barcos Estoy al cachalote Ahora estos serifos Tengo como 4 barcos Ah, que estoy en conflicto Por lo que sea Con la vida que tengo, estoy en conflicto Son 4 o 5 Putos barcos los que hay, no me jodas Hola, me vieron, otra vez Dios, la hostia que me ha dado No, no me jodas No, no me jodas ¿será cabrón? ahora creo que he dejado de seguirlo ahora creo que he dejado de seguirlo aquí estamos nosotros tenemos otro día adelante nos movemos vamos, rebelos vamos vamos deprisa los rineros necesitan un descanso vamos vamos deprisa nada más llegamos lo que ha costado madre mía que les cuesta poner el nombre en vez de civil ah sí la heroína tan amable que mencionaste en tu carta me alegra haberle sacado vivo y por tu heroicidad he encontrado información sobre un tal brisón que pone a la temprana muerte de Pidia espero que sepas qué hacer con esta pista dale a Pericles las gracias y mi adiós y ten cuidado creo que hay muchos atelienses pero no hay una información sobre el culto arco de ática muy bien, muy bien he subido nivel oh, sí 18 el daño el daño de los golpes críticos en el momento daño por asesión a Tinoquia en el momento en un cuarenta por ciento el daño de los golpes críticos en el momento en un cincuenta por ciento joder y esto que me da marca a todos los enemigos cercanos joder esto viene también de puta madre que era lo otro que quería mejorar para el jabalí esto, esto lo tengo los tres segmentos no el cegar espérate, voy a hacer una cosa voy a restablecer voy a restablecer habilidades la patada la patada la patada viene aquí este también lo tenía ya más no sé qué marca todos los enemigos cercanos, así ya está este en el A porque la diferencia entre ese y este 150 daño de combate, nada, no merece la pena quitarlo del escudo viene bien vamos a ponerlo en el B aunque lo voy a quitar ahora vamos a coger veneno vale, lo he quitado sin querer, perdón se puede quitar directamente el fuego también lo quiero el rollo ese de la acumulación el tiro este está bien aumentar el daño per se fuera de combate relleno los aumentos del 1% esto también está muy bien vale hay un par de cambios vamos a ver nivel 18 ok son un poco de tontería miembro del culto del cosmos es verdad listo para desvelar desvela, desvela juro por mi vida y por las que les arrebataré a los demás que no volveré a fallar a cosmos como siempre pasa con los jóvenes demasiado guapo, demasiado rico las dos cosas prisión era un flojo y los demás se aprovechaban de él con facilidad culto dio la oportunidad de cambiar todo eso conversación entre el medio de un culto pero al menos del informador de Fidias ajá, ajá se va fuerte objetos relacionados imagino que serán los que te hacen descubrirlo vale todas las flechas atraviesan escudos esto no está mal esto es de la parte de Viga de Velos muy bien 3500 metros a mano almacenado donero tuyo que ese es ateniense tampoco me llama ahora ponerme con el almacén ese vale me da a mi que el tío este que acabamos de descubrir el culto es es templo de Atenea como no es casa de Aécio busca la ostra ya es el que ha dicho de asesinarlo a este y posiblemente al otro en la cuna de los mitos en la laguna azul busca un orificio en la roca para que pueda verte cuando el sol muestre todo su fulgor la niebla se dispersará y el ojo se abrirá para contemplar tu obsequio muy bien laguna de los mitos laguna de los mitos laguna de los mitos hay un la laguna azul vale belleza belleza ocia ocia azulada gredal gredal tengo que hacer tengo que hacer gollas 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 Que simpática la cría El norte de los regales, en la laguna Están metidas en el agua Pero allí hay tiburones enormes Ten cuidado ¿Dónde están las minas abandonadas de las cintas brillantes? La mina está en el prado, al oeste del templo Voy a ver qué encuentro ¿Dónde están tus apuntes? Llegarán enseguida Más alto, niña, no te entiendo Da igual, ya te los presentaré luego Vale, veis cuanto necesito saber Hasta luego Yo acabaré aquí enseguida Nos vemos en el precipicio que da la laguna, ¿vale? Allí te presento a mis amigos Gracias, mis tíos Esa es la laguna de las perlas Vaya, plaz, tiburones y otras diversiones Se acaba de acabar Me voy a cargar otros cuantos tiburones ahora ¿De cojones? ¿De cojones? Nada, no llego a marcarlo, ¿en serio? Bueno, mira Que le den por culo Que le den un poco para el harto Polidectes Por el ojo Vale, acabo de ver el ojo ¿En serio? Hombre, que le den sin flechas ¿Cómo se hacían las flechas a todo esto? ¿No está grabados? No No Bueno, ya tendría que tener las cosas del fuego Coño, si tengo otro donado aquí Bueno, ya tendría que tener las flechas Bueno, ya tendría que tener las flechas Bueno, ya tendría que ser No veo yo aquí salida Ah, mira A ver Cómo era la ostraca esta En la curva de los mitos En la laguna azul Busca un orificio en la roca Para que pueda verte Cuando el sol muestre todo su fulgor La niebla se dispersará Y el ojo se abrirá Para contemplar tu obsequia Me suena ese Suena Puede ser aquí A ver Esto es anochecer Ah, no, era el amanecer Y esto es el anochecer Que tampoco es aquí lo que quiero O sea, tiene que ser en el mediodía Diría yo Diría yo que es el mediodía Pero no No estoy seguro Debería ser ahora Que te mire por el ojo No sé qué más Aquí está Vale Pues ostras Que resuelta Ni tan mal Vale 30 y pocos metros Vale Muy Complicado 190 y pico 160 y pico 90 y pico metros Que será Para el Salto de este Como se llame ahora Buen chaletito Te puedes echar ahí No merece la pena robar No es bonito aparte Las amenas abandonadas De las piedras brillantes No es bonito Ellos De las piedras brillantes Muy Porah ¡Gracias! 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 Pues nada. Menos piedras preciosas de esas. Con piedras brillantes. No, estoy cogiendo hierro como un campeón. Conflicto, dice. Conflicto, dice. Una serpiente. Más duras en el Odyssey. O sea, en el Origins. Uy, los dos empiezan por ahí. Por ahí, que diga. Vuelve con la niña. Vamos, que ya estamos. Va, pasando. Que hija puta. 204 y 300 y pico. Vale, muy bien. Una niña está por allí. Vale. A ver la niña. A ver la niña. A ver la niña está en sus amigas. Ha quedado mucho antes de lo que pensaba. Teo, tonto. No te lo pongas en el pelo. Estás raro. Mis teos. Has llegado a tiempo. Mis amigos acaban de llegar. No, no, no. Ahí estamos nosotras. ¿Cómo? ¿Qué boba, mis tios. ¿No los ves? Están ahí mismo. El de la izquierda se llama Teo. Y la de la derecha es Aísla. Seguro que son muy amistosos. Pero no creo que cuenten como amigos durables. ¿Qué te refieres? Son mis amigos. ¿Los he hecho yo? Sé que los has hecho tú. Pero Mater me dijo que hiciera amigos, Misty. ¿Y eso hizo? ¿Qué es lo que hacen amigos? ¿Me diría tu Mater? No puedo. Está muerta, Misty. Mater está muerta. Reunió a los piratas. Y dijo que traería tantos dragmas que podíamos nadar en ellos. Pero un día regresó a Misty. Y su vestido no encontró que vivía. Estaba tenido de rojo. Y me dijo que me cuidara y que hiciera más amigos. Pero nunca había tenido amigos. No sabía a qué se refería. Así que lo pensé muchísimo. Y me puse a hacer amigos de artilla. No le he hecho mal. ¿Mater se habría molestado? Pues sin querer. Pues sin querer. Está difícil la respuesta. No, niña, no. Lo hiciste diferente. Tu madre se sentiría orgullosa. Hay amigos de todo tipo y conocido. Venga. Tengo un águila. Y es muy buena amiga mía. Ana, ¿en serio? Es genial. Toma los regalos para tus amigos como te prometí. ¿Por qué no vas a ponerse los? Seguro que les van a encantar. Gracias, Misty. Eres la mejor. Iré ahora mismo. Lo siento, niña. No podía romperte el corazón. Aunque fuese lo mejor para ti. Debería venir a verla. Porque luego si ya estamos aquí. Lo había hecho y mis amigos volvieron a ir. En serio, ¿esto está escriptado así? Un poco chapuza. Bueno, espero que no sea así. Voy a terminar las dos localizaciones y voy a volver a la niña a ver qué pasa. Pero espero que no esté escriptado así de chapucero. Espiro. De hecho, justo empieza a llover ahora. Madre la que le va a dar la paliza. Dos, cuatro, cinco barcos atenienses a uno pirata. Ya sabes, también me va a hacer a mí y así salgo de mal. Madre la pirata. No quiero que me veas aquí. Claro, me ve el gato y me ven los piratas. Tiene sentido. Y un jabalí también. Me ha quitado la mitad de la vida. Me ha quitado la mitad de la vida. Y un jabalí también. Este no es un jabalí también. Toda la mitad de la vida. Mirá. Finema. no lo puedo creer todo el mundo me ve todo el mundo me ve, todo el mundo me ataca y no es lo peor eso sino que se llaman entre ellos un lince o lo que sea, el gato ese llama un cerdo, llama una tripulación pirata y todos saben donde está donde estoy, quiero decir por brujería o algo, no sé es terrible una cosa es que no si, si, lamentado bravo dificilísimo todo había un par por ahí más pero se ve que el super gato se los ha cargado junto con el super cerdo si no, no lo entiendo vamos hay, en fin vale, he subido para nada me parece héroes creo que era un dios sexual que pasa aquí nos vemos en la ceremonia de selección chicas espero ansioso que aparezcas madre mía el fucker no, no lo entiendo no, no lo entiendo no, no lo entiendo Bruja de Ecate. Bruja de Ecate, diosa de la hechicería y la magia. Sé lo que necesitas. Una poción de amor. ¡Cobadas! Las pociones de amor son un mito. Yo te las compro, por favor. Véndemela y no dejes que las demás se oyen. No necesito tus dragmas. Difundo la palabra de Ecate gratis. Pero los filtros de amor se hacen a medida. Tengo que elaborar. Solo para ti. Y cuando la última gota haya descendido por tu hermosa garganta, irradiarás una belleza pura e irresistible. Aetio se enamorará de ti al momento. Primero necesitaremos dos cosas. Un tonel del mejor vino y seca silvestre. ¿Dónde encuentro todo eso tan de repente? Seguro que la Mistyos es capaz de conseguirlo. Ah, ya me liaron. Por favor, Mistyos, tienes que ayudarme. En el nombre del amor y de muchos dragmas. Te daré todo lo que tengo. Si Aetio me goza, te aseguro que te daré aún más. Acabo de venir de ahí. Sí, ya sé. Del almacén o de venir encima. Bueno, pues nada. Muy bien, me ocuparé de traer la droga. Estoy límido. Cuando acabes, nos vemos en el templo de la zona. Bueno. Ahí está el almacén. Es azul. Piedras preciosas, 6. La trocinia. Muy bien. 885 de experiencia. Joder. No se va a quitar el mensaje, en serio. Bueno. Espera, los piratas no vayan a llegar aún. El almacén a tu alerdo. Será mejor que me ponga a buscar las setas. Gracias. 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 Coño, pero no estaban abajo. Joder, anda, que indica esto de puta madre. Gracias. No, me han visto en todos los lados. Hola, hasta luego. Voy a llevar al caballo, aunque yo creo que voy a tardar menos. Ahí ya está, ya lloro. La cuna de los muitos, en serio. La cuna de los mitos. O sea, esta isla es la cuna de los mitos, se llama. O la conocen o... Cosas. Coño. Eso ha despeñado el puerco. Hola. Vente a correr por la playa. Vamos congrejos. Madre, que bucólico todo. Un caballo corriendo por la playa de arena blanca. Toc, 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 toc. Corriendo, alopando. Ah, no, en el templo. Vamos. No sé qué. Vale. Opa. Vamos. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Ven a la ceremonia de selección en la casa de Aetio para ver los frutos de tu esfuerzo. Es la que tiene vistas al mar. ¡Tienes que venir! Cuando Aetio me toque me aseguraré de compensártelo. Espero que él tenga dinero. Su amor no ha salido barato. Ven. Hay mucho que hacer. Nos vemos en la ceremonia, mis dios. Esto va a salir mal. No sé por qué. Ahora esperamos el anochecer. Joder, un mechón. ¡Oh, mis dios! ¡Mata a esas mías! ¡Mira lo que me ha hecho! ¡Estoy calva! Lo siento, cielo. Dame un momento. He de atender a unos campesinos. Dijiste que necesitabas un poco de pelo. Explícate. ¿Cómo? Está claro. Una chica idiota, bella y cretula cae ante su competencia. ¡Era una trampa! ¡Aetio la eligió a ella! Ni siquiera se molestó en mirarme dos veces. ¿Por qué has hecho algo así? Aetio no puede ser de nadie. Es solo mío. Solo yo lo quiero de verdad. Me crié con él. Yo he sido siempre quien lo ha cuidado. ¿Y no sabes que dejaría que una ingenua jovenzuela cazafortunas me arrebatara el amor de mi vida? ¡Ay, Dios! No sabe lo que le conviene. Llevaba tiempo pendiente de esta muchacha. Le gustaba su aspecto. Así que lo cambié. ¡Ja, ja, ja! Hostias, es mala, ¿eh? ¿Qué pasó con la poción? Pues que se la debió. Y mira, funcionó de maravilla. Añació un mechón de mi pelo al filtro y luego me hizo bebérmelo. En aquel momento no hace nada extraño, pero poco después se me empezó a caer todo el pelo. ¿Qué truco es este? ¿Usaste su pelo para un hechizo? ¿Un hechizo? ¿Estáis tontos? Ojalá existiera algo tan práctico. Es simple alquimia. Conociendo un poco la flora venenosa local, cualquier cosa es posible. Y se sabe que las setas silvestres causan reacciones violentas. Pero nunca vi que nadie se quedara calma. Salíamos arpullido como mucho. Salió mejor de lo que esperaba. ¡Ja, ja, ja, ja! Se me prometió dinero, así que dámelo. Yo no tengo nada que ver con vuestros líos. Fui la muchacha la que te pidió los ingresientes. No yo. Nos ha engañado a los dos. ¡Mátala, mi Dios! Ahí tienes razón. No es bonito, pero oye... Eso sí. Voy a pasarme en un momento por donde la niña. Aunque me da a mí que ya no me voy a ver nada. Ningún tipo de interacción. que vea por aquí, que me indicaba. Ni idea. Bueno... Vale, pues acabada la isla. Espera. Espera. Ah... Melo, sidra, no sé qué. Argolide. Ceos. Es una isla pequeñita. Es una isla pequeñita. Vale, o sea, estas tres se supone que forman las islas piratas. Vale. Pues voy a terminarlas, ya que estoy. Vamos a la drastea. Vamos a la isla pequeñita. Vamos a ver si podemos volcar algún navío ateniense de camino. Por la misión esa que tenemos. Diaria. Braseros. Bien. Al mejorar los braseros, los desbloqueados pueden usar ataques de fuego para el barco. Agumula potencia digna con ataques normales y usalo para lanzar ataques ignios como flechas de fuego, LTM IRB y jaboninos de fuego, IRB. Vale. Tenía que desbloquearlo. Vale. Dios. Se notaba... A ver. Demasiados barcos ateniense juntos. Por ahora vamos a pasar de ellos. Bueno, ya tampoco disfruto con los suicidios. Cuatro barcos. O incluso cinco. Mira que cinco, porque ese de dos velas son dos. Así es. Así es. Vamos a recoger estos restos. ¿Qué pasa que está en Barnabas? Lo siento. Hace años, en una noche clara como esta, mi amigo Carlos y yo íbamos a usar cuando en plena oscuridad escuchamos a alguien que cantaba nuestros nombres. La canción era tan bella que nos olvidábamos de navegar. Sirenas. Un cofre. Miltos. Objeto de misión. Vale. Bien. Coño, hay una ostra que hay un... No sé qué. ¡Hala! Va pedazo naufragio. ¿Qué pasa? Madre, headshot Ríe ventado Ríe ventado Ahora, si regresan a la banda hasta la isla de Zeus, busca al hermano del león de mármol Señor, yo soy en la península del refugio de Apolo, puedes encontrarme en su lomo La isla de Zeus La península del refugio de Apolo La isla de Zeus, vale, a la que voy, maravilloso Ey, ¿me deja uno? Sí, me dejo uno Voy a dejar ninguno porque luego me quedo sin o tengo que volver y casi que paso ¿Señor de Zeus? Gracias. Bueno, yo creo que no merece meter una esta de cargada. Necesito barcos atenienses, pero no tan pegados los unos a los otros. Ahí hay uno que está solo, creo. No, son dos juntos. A la izquierda otro. Ahí hay dos, tres también. Nivel demasiado bajo. Ah, hostia, que estos de 95. Que estos de los. Quieto, 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 quieto. No, no, no. ¿En serio? No, 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 no. No va a dejar atracar, ¿verdad? Qué conflicto. Si no me estoy pegando con nadie. Ni ellos me pegan ni yo les pego. Dos no se pegan si dos no quieren. Bien. Como dice el dicho ese. Bien. 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 ¡Vuelta! 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 A ver, es más que ahora no me han dicho que estoy en conflicto. Es lo que me hacía falta, me cago en 10. Vale, bien, bien. Venga. ¡Madre! Corecia. Esto es zona... ¿De guerra o qué? No sale todo en rojo todo el rato. Templo de Ateneo en Edusia. ¿Estos son piratas? ¿Estos son piratas? Eso es. Vosotros no habéis visto nada. Definitivamente no habéis visto nada. Nada. ¡Hala! ¡Qué bonito! La gente ahí colgada y de todo. ¡Qué simpáticos los piratas! ¡Hostia puta! Son lo mejor que hay en el mundo. ¡Joder! Bueno, supongo que no he saltado. A ver. ¡Hala! ¡Bajar! Muy bien. ¿La entrada esto? No existe. Hay que entrar por las ventanas, ¿no? Si es que tiene. Que lo mismo ni eso. No. Parece que no tiene ventanas tampoco. ¡Qué ojonudo! 200 metros. Ciento y pico. Y aquí no pasa nada. No entiendo. Pues nada. Bien. Todos los reantes me querían reventar. Y la mujer esa... Da igual. ¿En serio? ¿Pero cómo puede haber tantos? Madre de Dios. Madre de Dios. Cueva del león. Por como me lo imaginaba. No. No funciona. No. 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 lo he esquivado estoy a un lateral y me da es que estoy a un lateral y me da porque sí porque es el abrazo del león de la leona que tiene pues como un rango que te engancha en general a todo y ya está y es maravilloso y eso es lo que hace y te jodes parece terrible que no 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 Gracias. Justo mueve la cabeza. Joder, qué suerte la mía. Justo mueve la cabeza. Y me lo ha vuelto a hacer. Me ataca un lateral y te reviento. Aunque yo esté atacando delante, tú estás a un lateral, pero te reviento. ¿Por qué? Porque soy una leona. Y me da igual todo. ¡Vamos! ¡Vamos! Oye, tú deberías estar ciego. ¡Vamos! 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 O sea, que era una cueva en la que escondían... una cueva pirata o algo así, la que escondían botín y llegaron los leones y le jodieron aquí el asunto. Bueno... Bueno... Se lo va a hacer. ¿Laboraré a salir? Vale, sí. Madre mía, la complicación... Y ya es de día. Y ya es de día. Se ve que había leones en todos los lados. Voy a descubrir que había leones también en España. Autóctonos, por supuesto. No de importación. Ah, mira. ¡Claro! Porque me ha visto un león, me ven las del puesto. Es que... Ubisoft, ¿en serio? Deja el rollo de las putas mentes colectivas. Es que me parece... No ya terrible, sino... ¡Gilipollas! Que porque me haya visto un león, no me tiene por qué ver... Ni saber dónde estoy. Un puto campamento de mercenarios o de lo que sean. De... No sé. No me sale ahora. O de bandidos o de piratas. Vamos, creo yo. Gracias. ¡Bueno! Buen cofre. Buen cofre. Buen cofre. Gracias por ver el video. Buena. ¿Suclutar con eso? No me interesa. Vale. Madera, madera, más madera, más madera, más acción. 300, 200, 100. Uy. Hostias. Yo realmente ni quería entrar ahí. Pero joder. No. 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 ¡Vamos! 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 Y parco la zote. A ver, el parco este... mercenarios. Ya vamos a viajar por el mundo junto a un lobo. Recibe un ardaño por veneno. Bueno. Hay que encontrarla. . . ¡No puede ser! ¡Hola! ¡Qué puta mierda! O sea, todo de puta madre Hasta que de repente Me hace un ataque Bueno, no sé Me ha quitado toda la vida, creo No lo sé Pero joder, qué mala hostia me ponen estas cosas Que vaya todo bien, vaya haciéndolo bien Y de repente no ¡A tomar burcura! Te vamos a joder De la manera más estúpida En fin Me ha ido por el camino de matarlos a todos Pero Al final me van a tocar los cojones ¿Qué pasa, señor? Vamos a ver En venganza del pirata Búscame en su origen ¿Qué pasa, señor? ¡Vamos a andar! ¡Vamos a andar! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Uh, bueno! ¿Dónde está eso? ¿Dónde está la cuba de Ares? ¡Hala de puercos que hay, en serio! ¿Dónde está? ¿Dónde está la cuba de Ares? 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 No lo puedo creer... Encima no mato a nadie, ni... Vamos... Ni cercanamente Ni cercanamente mato a nadie Vamos... No sé si es que estoy bajo de nivel Que teóricamente no Voy un nivel por encima... Bueno, voy a... Valapar de nivel Un nivel por encima de la zona Las armas están bastante subidas Armas y armaduras No todas las armaduras Pero... En general no están mal No sé, joder... Está la cuba, ¿no? Lo de marcar como que no sirve No nos engañemos Ah, sí, sí que sirve Lo que pasa es que es mucho más corto No, 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 no... ¡Muere! 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 Anda, miembro del culto Por eso costaba tantísimo el hijo de puta Árpalo Árpalo Durante aquellos escuros días nadie estaba salgando del cosmos Ni siquiera los otros cultos Los seguidores de Ares se embebieron de la apasionada dedicación de Árpalo Frente de un sanguicano para comer a cambio Mata, carta crisis ¿Dónde? Y este El Árpalo es este Aquí Los de los tirpe ¿Qué cosas? Madre mía lo que me ha costado El hijo de puta Pero tenía sentido Y ahora espérate Que tengo Botitas de inmortal O no sé qué leches Ahí está No es tan guay Si tiene sentido que te cueste tanto alguna Algún enemigo Porque son Del culto Chetados Makes sense Búscala Si no lo ves mal Espera Me falta una Ah, puta mierda Bueno, ya iré Cuando termine del resto de cosas Voy a Al cofre que me debe faltar O los dos cofres Ya no sé si he Siguiera Mirado uno de los cofres No No era lo que pretendía No, no era lo que pretendía Llamar al caballo Mira qué chulo Y aquí hay algo De una ostra acá Que yo lo recuerdo Que yo Lo recuerdo A ver Si regresan A los cofres Se hierro y yo En la península de refugio Puedes encontrarme En su lomo Esta es lo de la península de Apolo No, esto es colina del león Refugio de Apolo Es aquí abajo Vale Entonces este no es el león Este no es el león Nos hemos equivocado De león Señores Señores Señora Nos hemos equivocado De león Nivel calavera Vale Vale Hasta luego Licos el chacal Acropolis de Carte Muy bien Así $$%$%$%$$%$%& No Ah 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 Gracias. 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 Yo solo quiero decir que putos bestias son los animales. Se han cargado. A una de las que me tenía que cargar yo. De un ataque prácticamente. Yo no he hecho nada. Nada. Torre olvidada. Creo que hace una patada a tiempo. Quita más tontería que nada. Y ahí va a haber otra cueva de leones. Cojonoso. Bueno. Si no hay tantos como antes. Prueba de los aullidos. Muy bien. Prueba de los aullidos. Muy bien. Qué madre. Qué madre. No hay. No hay tantos. No hay tantos. No hay tantos. No hay tantos. Sí. Bueno. más 10% por daño de tiro a la cabeza eso está muy bien y subir al 19% también 2.80 2.60 y eso 300 y pico estoy tirando hacia esta vamos hacia esa voy a intentar acabar esta isla 190, eso está en mitad del agua sí está en mitad del agua jardín perdido de vaquiles vamos vamos ¡Bella! Madre Jabalís matando a leones ¿Pero qué tipo de hostia es esa? Aparte de una hostia totalmente fuera de lugar No me lo creo A ver, pero esto ya está acabado, ¿no? Sí, vale A ver que encuentro el jardín este Porque si no... A ver, la experiencia A ver, coña Bacchilides Ni idea de quién es Ni me suena Joder Refugio de Apolo Me ha saltado toda esta zona Bueno O sea, no me la ha saltado, pero No he encontrado Lo de la ostraca Ostraca Ostracia Ostra Ostra puta Fuerte de Corecia Fuerte de Corecia Vale, muy bien Tener el tiburón dorado Como sigo sin encantarme por nadie Pues tampoco voy a... Alguna cosilla si que hago Pero no... Información militar de Yuri Ateniense, ¿no? Sí, vale Muy bien Vamos, vamos Coño el león. En serio. Ya está descubierto, eso tal. Veo. Solo me queda uno. Vale. Perdón. 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 Ah, vale. Madre mola, hundió al caballo. Madre mola, hundió al caballo. Vale, me queda lo de la ostraca y este que, bueno, tendré que ir el próximo día. Refugio de Apolo. Pues nada, tendré que buscar... El... El león ese, de piedra. Y ahí lo dejaré por hoy. Que yo creo que ya ha estado bien el stream. Hemos avanzado. Hoy hemos avanzado bastante. Aunque ha habido momentos de frustración para variar. Pero hemos avanzado. Hasta bien, eh. Más hacia el sur. Creo que ya ha cambiado de zona. Refugio de Apolo. Vale. ¿Y esto estaba donde? A ver si me indican un poco más, porque... Eh... Mirad. Señal de volumen. Se eleva en venganza del pirata. Joder, qué puta idea. Si regresas navegando hasta la isla de Zeus, busca al hermano del león de mármol. Se yerba y huyosa en la península del refugio de Apolo. Puede encontrarnos. Navegando. Eso lo encontré. No me acuerdo ni donde la verdad. No me acuerdo ni donde la verdad. Agata la chispa. No sé si pensar que está cerca de la costa por lo de venir navegando. O en el interior. Por lo de la meseta. Realmente... Ahí no hay un león de... Muy buenas noches, Arcati Gameplay. Bienvenido. Y gracias por el follow. Espero que lo... Lo pases bien y espero verte más por aquí. Vamos a ver si acabamos esto y... Acabaré por el día de hoy. Otro... De estos. Nivel 23. Otro mercenario. Que claro, si no eso es grande. Que he visto antes. Que león es. Que león de piedra. Quien será. Quien será, será. Vamos, vamos. Vamos. ¡Vamos! ¿Hay algún trazo que sea península? ¡Península! Ok Península, península Aunque es más un cabo, pero bueno Más pequeñito, más, no sé Parece un poco exagerado para llamar a eso península El caballo al agua A ver si llegamos antes Atajando por aquí Que es posible que llegara antes incluso a caballo dando toda la vuelta Altar de frutita Muy bien Aquí está el león de piedra ¡Bien! ¡Bien! Luego lo del refugio del pirata No sé cuál es Muelle, campo de batalla de islas Casa del líder Venganza del pirata Vale, o sea, es esta zona La que estoy voy a ver si resuelvo la otra Ostraca Ostraca, Ostracia, Ostra... Ostra puta Tengo que buscar un fuego Y bueno, un humo Y ir a su base Ese era el fuego El tuyo Pero bueno En el momento que lo encuentre Lo iré dejando Mira, que buen sitio voy a buscar el humo Estarán vigilando Debo tener cuidado Quizá eso Más que nada porque no veo nada más que suelte humo Ahora mismo A ver cómo era exactamente Vamos a verlo El humo se le va en venganza del pirata Mús quedó en su origen Sí La huele a esta Hostias ¿En serio? Pues lo siento Te tocó Y aquí te dejo Usar eso Medio escondidito Toma por culo Venía directo Pues no veo más humos Ah, coño Ahí hay un Poblado Calcinado ¿No? Sí Sin humo Pero poblado Calcinado Madre No Pero No Más Gracias. Un cachofuego, lo mismo. Siendo el único fuego encendido. No sé, yo ya solo suelto hipótesis, dado que no veo nada. Nada. No sé, no sé, no sé. Ojo, quiero encontrarlo, me cago en 10. El humo se eleva en venganza del pirata. Buscame en su origen. A ver si por la noche se ve mejor, aunque no lo creo. No sé, no sé. No sé. No sé. No sé. Es que no veo humo en ningún lado. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y volver el próximo día con más fuerzas, con más ganas, que no volverme loco y no tener ganas. Así que nada, nos vemos el próximo día y disfrutar. Chao.